Zócalo Piedras Negras presenta Zócalo Piedras Negras 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 Negras Zócalo Piedras Negras Negras Zócalo Piedras Negras Negras Zócalo Piedras Negras Zócalo Piedras Negras Zócalo Piedras Negras Zócalo Piedras Negras Negras Zócalo Piedras 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 Negras Negras Zócalo Piedras Negras Zócalo Piedras Negras 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 Zócalo Piedras Negras Zócalo Piedras Negras Zócalo Piedras Negras Negras Zócalo Piedras Negras 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 Zócalo Piedras Negras 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 Ne una propiedad que no es propiedad de la CTN? ¿A quién entonces estamos ayudando? ¿O a quién estamos encubriendo? Con imágenes de Diego Armando Marrujo para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Tenemos soberanía energética La Comisión Federal de Electricidad produce el 55% de la luz y distribuye la energía eléctrica en todos los hogares del país. Pemex produce el 90% de las gasolinas que consumimos. Y lo más importante, no aumentó el precio de la luz, de las gasolinas, del diésel, del gas. Lo hicimos entre todos. Gracias. Sexto informe. ¿Qué hacemos para que esto no suceda? Pues mejor le hacemos una cesárea, así se recupera más pronto. Si no querías sufrir, ¿para qué abres las piernas? Mejor de una vez la operamos, para que ya no tenga más hijos. La violencia obstétrica atenta contra tu derecho a la salud, familia, y al libre desarrollo de la personalidad. Si una autoridad vulnera tu dignidad, acércate a la CNDH. Llama sin costo al 800-715-2000. La prevención es cultura de paz. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Superchannel 12, en estos nueve años de existencia, se ha convertido en la plataforma de noticias más importante y más completa de todo el norte de Coahuila. Creo de las más completas a nivel estatal. Su gran orgullo pertenecer a esta casa televisiva y también a todo el grupo Zócalo. Para mí Superchannel 12 es poder informar de todo lo que permanece a nuestro alrededor. Es llegar con la noticia fresca, veraz y oportuna, hasta los televisores, celulares o cualquier dispositivo a la mano del público que merece estar bien informado. No por nada Superchannel 12 es así de seguir haciendo el canal de noticias. Deseo hacer llegar nuestra sincera felicitación por sus nueve años de vida de Superchannel 12, haciendo extensivo nuestro reconocimiento al contador público Francisco Juaristi Santos y a todo su equipo de colaboradores. Afectuosamente, Super Gutiérrez. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Estamos de regreso seis de la mañana con 25 minutos. La temperatura en 26 grados centígrados. Vamos a continuar con más información y es que ayer se dio una trágica muerte. Un hombre que perdió la vida electrocutado en la carboeléctrica número 2. Un hombre perdió la vida en el área de urgencias en la clínica número 11 del Seguro Social luego de sufrir heridas por una intensa descarga eléctrica mientras laboraba en la planta Carbón 2 de la Comisión Federal de Electricidad en Nava. Cerca de las 18 horas de este miércoles se reportó un accidente en la mencionada carboeléctrica donde resultó con quemaduras de consideración Rodolfo N., trabajador de la empresa Termic originaria de Torreón y subcontratada por la Comisión Federal de Electricidad para realizar labores en la fachada de uno de los edificios de la planta en el área del Departamento Civil. El trabajador era originario del Estado de Durango y apoyaba en la instalación de paneles en una fachada cuando sufrió la descarga de alta tensión que le costó la vida. Fue llevado al Instituto Mexicano del Seguro Social en una ambulancia particular a la sala de urgencias del Hospital 11 sin embargo fue reportado fallecido minutos después de haber llegado a esta clínica. Más información una mujer que traficaba con armas robadas fue detenida en el Puente Internacional número uno. Elementos de aduanas y protección fronteriza detuvieron a una mujer que al momento de identificarla el sistema arrojó una orden de arresto activa emitida por la agencia de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos retornaba de piedra negras por el Puente Número Uno. El sheriff Thomas Merber informó que se trata de Margarita Hernández Martínez de 43 años de edad quien enfrenta el cargo de tráfico y posesión de armas de fuego robadas. La señora se llama Margarita Hernández Martínez tiene 43 años de edad y fue arrestada porque la orden de arresto es del ATF que es del Estado y se llama Power Arms Trafficking Procesion of Storn Weapons que traía armas robadas y la estaba traficando y eso fue el caso que aquí está en el Tumult Detention Center para magistrarla y llamarle al ATF que viene por ahí. Y esos que vienen se la llevan a otra parte, ¿verdad? Sí, se la llevan al ATF están en San Antonio y parece que tienen una en Del Río también. para Super Channel 12 L Azar y Barra. Aquí en Piedras Negras este fin de semana fueron detenidos ocho conductores durante los operativos viales. Como ha sido una tendencia muy marcada en los últimos meses, el pasado fin de semana volvió a disminuir la cifra tanto de accidentes viales como de personas detenidas durante los operativos de tránsito y antialcohol. Así lo confirmó el secretario del Ayuntamiento José Hermelo Castillón Martínez quien añadió que si bien se trata de acciones permanentes y aleatorias la ciudadanía parece ir tomando mayor conciencia a este respecto. Detalló que si bien en términos generales se logró la detención de alrededor de 40 personas este fin de semana solamente ocho fueron aseguradas por conducir bajo los influjos del alcohol o alguna infracción de tránsito. El resto añadió Castillón Martínez incurrieron en riñas alterar el orden o cometieron diversas faltas administrativas por lo que recomendó a la población a conducirse con orden ya que seguirán estas acciones. ¿Tiene datos de cuántas personas fueron detenidas este fin de semana en los operativos ante el alcohol y las otras acciones que llevan acá? Yo creo que bueno contabilizando no nada más las de alcohol sino todo lo que se detuvo durante los días sábados y domingos fueron alrededor de unas 40 personas en cuanto a alterar el orden etcétera etcétera. particularmente en cuanto a las personas que andaban en estado de ebriedad o que se les detuvo por estar en estado de ebriedad yo creo que no pasaron de 7 o 8 personas aproximadamente las que se les detuvo o el resto corresponden a muchachos que andan en la madrugada haciendo algún desorden o buscando donde robar y en una acción de prevención la policía está trabajando al respecto. Con imágenes de Salvador Hernández y Víctor Paralelo para Super Channel 12 Armando López Capeticho 6 con 30 en la mañana temperatura 25 grados sentidos hacemos nuestra siguiente pausa es breve enseguida volvemos ser parte de la familia de Super Channel en este noveno aniversario representa para mí un motivo de felicidad estuvimos desde el inicio de este canal que se ha convertido en el referente en la información en la región norte de Coahuila y sur de Texas y vamos por muchos años más felicidades a todos los integrantes de Super Channel 12 Para mí Super Channel representa una familia que se dedica a interpretar de forma gráfica la verdad de los hechos que sigan los éxitos llenos de bendiciones muchísimas felicidades Super Channel y muchos años se cumplen nueve años desde aquel 24 de agosto del 2015 bajo la visión y liderazgo del presidente de Grupo Zócalo Francisco Juaristo y Santos tuviera lugar la primera transmisión de nuestro canal Super Channel 12 Coahuila es una tierra norteña de tradición y orgullo aquí los jinetes cabalgan con el alma el cabrito y la carne asada se comparte con la familia y los amigos los viñedos florecen bajo el sol brillante y las huellas de dinosaurios nos recuerdan nuestra grandeza ancestral ser coahuilense es llevar en el corazón la pasión por una tierra que sorprende y enamora a quien la visita sorpréndete con Coahuila Coahuila para adelante para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional solo Periódico Zócalo información objetiva veraz y oportuna el periodismo profesional del estado de Coahuila desde muy temprana hora disfruta de cada una de sus secciones distribuido en Piedras Negras Cinco Manantiales Región Carbonífera y el sur de Texas suscríbete ya al 7821132 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano porque en Coahuila no se lee el periódico en Coahuila se lee el Zócalo el Zócalo si no es de gasco me da asco no, no, no si no es de gasco me da asco no te llenas si no es de gasco a ti nunca te va a llenar así que prepara el tanque ahí viene la manguera mete la manguera calidad sin duda ahí viene la manguera mete la manguera vámonos de rumba si no es de gasco me da asco no, no, no si no es de gasco me da asco no te llenas Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Aquí va la manguera. Es tiempo ya de regularizarte. En Simas si te acercas podemos ayudarte. Regularízate con Simas. Simas Piedras Negras te apoya y te invita a regularizarte. Acércate a nuestras oficinas y te orientaremos para que te pongas al corriente en los pagos. De una manera amigable y cercana. Recuerda que Simas Piedras Negras te ofrece un servicio de calidad. Las 24 horas, los 365 días del año. Vamos juntos por el agua. Acércate a Simas. Acércate a Simas. Regularízate. Enviamos a Super Channel 12 y todo su equipo de colaboradores nuestra felicitación en su noveno aniversario. Por el permanente crecimiento como institución periodística y que sigas siendo fiel testigo de la historia. Cordialmente, Autopistas Premier. Estamos de regreso 6 de la mañana con 34 minutos. La temperatura en 26 grados centígrados. En más noticias, mientras determinan el origen que ocasionó, el origen de este incendio, ahí en la recicladora en la ciudad de Igolpá, se va a buscar un lugar para instalarla de manera temporal. Mientras los detectives de incendios buscan determinar el origen del fuego que acabó con las instalaciones del centro de reciclaje, el martes por la tarde, la Administración y la Dirección de Obras Públicas Municipales están preparando un plan de acción para poder recibir el material reciclable de los negocios y ciudadanos locales. El mayor Rolando Salinas declaró que lamentablemente el fuego destruyó por completo el edificio, arrasó con todo lo que había dentro y aunque no reveló el monto al que ascienden los daños, dejó entrever que las instalaciones tenían aseguranza y harán el reclamo correspondiente a la compañía para que les reembolse las pérdidas. Muy desafortunado que pasó eso, era el centro de reciclaje de la ciudad de Igolpás, eso fue una pérdida total, de hecho ayer tuvimos una junta del concilio, durante la junta del concilio vi al jefe de bomberos que se fue de repente, y varios elementos del departamento de los bomberos, y es cuando nos avisaron que hubo este incendio. Lo bueno es que no hubo lesiones, nadie se lastimó, que ahorita sepamos, y nada más, pues sí fue una pérdida total. Ahorita le pedimos a la comunidad que sea un poco paciente, yo sé que muchos negocios llevan ahí el cartón, llevan cosas para reciclar, nada más le pedimos un poco de paciencia, en los siguientes días, hoy o mañana, se va a hacer un plan de acción para avisarle a la comunidad dónde pueden llevar esos artículos de cartón y cosas que quieran reciclar. Mayor, se está todavía investigando las posibles causas. Sí, se está investigando, nada más que me digan la razón de por qué pasó ese incendio, pues se lo voy a dejar saber a ustedes y a los medios. Ya estaba cerrado cuando... Ya estaba cerrado, ya era en la tarde, aproximadamente como a las 7, a 8 de la noche. ¿Tiene aseguranza el edificio? Sí, claro, el edificio, como todos los edificios de la ciudad cuentan con su aseguranza, se va a abrir un reclamo con la aseguranza para ver si se puede reembolsar los gastos de la pérdida. Para Super Channel 12, Elia Sariparra. El mismo mayor de la ciudad de Igolpaz, Rolando Salinas, manifestó su postura de rechazo ante la barrera acuática que Texas pretende expandir. El mayor de la ciudad de Igolpaz, Rolando Salinas, expresó su rechazo ante la intención del gobierno de Texas de expandir las boyas acuáticas que hace más de un año instaló a mitad del río Bravo, al sur de esta ciudad, asegurando que es algo extra que no hace su función, pues no han ayudado en nada contra la inmigración. Y es que el gobernador Greg Abbott ha construido diferentes barreras con contenedores metálicos cerca de alambres elevadas a una altura considerable, reforzadas con espirales de púas que hacen más difícil el acceso de las personas que buscan llegar ilegalmente a Estados Unidos. Por eso declaró que la barrera hecha con boyas es solamente un gasto más. Yo te voy a decir con qué estoy de acuerdo y con qué no. Y eso no se me hace algo, se me hace un gastando dinero de okis. Me imagino que alguien está recibiendo un contrato por esas boyas que están ahí en el río, pero de que yo esté de acuerdo que se pongan ahí, pues no. Eso ha sido una pelea entre el gobierno federal, entre el gobierno estatal. Ha habido demandas en la corte de apelación y ha habido muchos casos legales sobre esas boyas, ¿verdad? Y me imagino que también está involucrado el gobierno de México tratando de evitar esa situación. Sí, sí, pues ellos también tienen su opinión, ¿verdad? Lo que sí veo que es un impacto positivo es de que la base que se hizo en la ciudad de Igual Paz, sí hay más elementos aquí, ¿verdad? Del Texas National Guard. Y pues eso sí le ayuda a la comunidad con la seguridad y también a la economía local. Hemos visto que a los negocios les está yendo bien y eso es algo positivo para Igual Paz. ¿Qué tantos elementos han llegado? ¿No le han informado? Me han dicho que aproximadamente mil elementos, sí. Y ellos tienen un contrato de estar aquí un año. Ellos tienen la facilidad también de no nada más carten la base, pero ellos también son libres de ir aquí a la ciudad, de ir a compras, ir a comer a los restaurantes. Para Super Channel 12, L. Azar y Parra. En otros temas, Sonia Villarreal Pérez, subsecretaria de Gobierno en la Región Norte, se reúne con alcaldes de esta región y no descarta hacer lo mismo con los alcaldes electos. Con la finalidad de revisar los proyectos que se tienen en la segunda parte del presente año, así como las obras conjuntas que se realizan de la mano con el gobierno del Estado, Sonia Villarreal Pérez se ha venido reuniendo con alcaldes de la Región Norte. La subsecretaria de Gobierno para esta zona de la entidad señaló que, por indicaciones del propio gobernador Manolo Jiménez, a casi cuatro semanas de haber tomado esta nueva encomienda, está recorriendo los diversos municipios que le competen. Señaló que estos son Piedras Negras, Ciudad Acuña, Jiménez, Guerrero e Hidalgo, de los cuales en tres habrán de continuar los mismos alcaldes a partir de enero, mientras que en dos habrá cambio de administración, algo que se está valorando. Y es que, de acuerdo a Sonia Villarreal, es muy probable que en las próximas semanas también se pudieran contemplar reuniones con los presidentes municipales que están por asumir para revisar de qué manera se puede trabajar de la mano. No obstante, la funcionaria estatal señaló que esperarán instrucciones por parte del Ejecutivo del Estado, ya que si bien se busca tener cercanía con los funcionarios, la prioridad es la ciudadanía de todos los municipios de la región. Sí, así es, hemos estado trabajando, tenemos ya alrededor de tres semanas, casi cuatro semanas trabajando en este nuevo encargo, que es precisamente la subsecretaría de gobierno en la región norte, que comprenden los municipios de Hidalgo, Guerrero, Piedras Negras, Jiménez y Acuña. Ya hemos tenido una entrevista, hemos visto ya a los alcaldes y alcaldesas, que bueno, pues que traen muchos proyectos, que sabemos que su periodo en algunos casos va a concluir el 31 de diciembre, sin embargo, pues todavía queda mucho trabajo por hacer. En varios de los municipios viene reelección, como lo es Acuña, Jiménez y Guerrero, viene la reelección, y bueno, pues en el caso de Piedras Negras y de Hidalgo, pues hay un cambio ahí de presidentes municipales. Nosotros tenemos la instrucción del gobernador Manolo Jiménez de estar muy cercanos a los funcionarios, pero también muy cercanos a la ciudadanía. ¿Se contemplan acercamientos con los alcaldes que van a iniciar funciones también para buscar apoyarse mutuamente? Supongo que en su momento también será, por ejemplo, en el caso de Piedras Negras y en el caso de Hidalgo, que son distintos, en su momento también tendremos que trabajar de la mano con ellos. Claro que sí. Con imágenes de Salvador Hernández, para Super Channel 12, Armando López Capeticho. El día de ayer se realizó con éxito la tercera edición de la Feria del Empleo aquí en Piedras Negras. La tercera edición de la Feria del Empleo en Piedras Negras se desarrolló con éxito este miércoles en el Salón de la ACTM, en donde se ofrecieron más de 600 vacantes para los buscadores de empleo que se dieron cita en el recinto. La secretaria del Trabajo, Nacira Sogbi Castro, indicó que el evento se realizó de manera simultánea a nivel nacional y en el marco del Día Internacional de la Juventud, por lo que muchas de las oportunidades laborales iban enfocadas a este sector de la población. La funcionaria comentó que en los últimos meses se ha podido apreciar un cierto equilibrio en el mercado laboral, donde se sigue trabajando bajo la ley de la oferta y la demanda, favoreciendo que la captación de mano de obra sea casi inmediata. Resaltó que gracias a las giras de promoción y de atracción de inversiones que ha realizado el gobernador Manolo Jiménez en varios países, a Coahuila seguirán llegando empresas que generarán empleos. Estamos aquí con una feria de empleo que en esta ocasión es para la inclusión laboral de la juventud. Es una feria en la que Coahuila participa con cuatro eventos, que es una feria nacional en el marco del Día Internacional de la Juventud. Pero bueno, pues estamos recibiendo ahora sí que a jóvenes de todas las edades. Es dirigida a ellos, pero tenemos vacantes para todos. Tenemos el día de hoy alrededor de 700 vacantes en los módulos de manera presencial, pero tenemos también 400 vacantes más en el módulo del servicio de empleo, lo que da un total de más de mil vacantes. Y bueno, pues esperamos que todas las personas que el día de hoy acudan a la feria puedan irse con una oportunidad de trabajo, pero también impulsando el tema de la capacitación. Si no se van con una oportunidad de trabajo en este momento, puedan irse con una oportunidad de capacitación a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Secretaría de Trabajo. ¿Hay suficientes solicitantes respecto a la demanda de empleo? Sí, nosotros estamos observando precisamente en los últimos meses que se ha ido dando un equilibrio en el mercado laboral. Eso es común en los mercados de trabajo. Siempre hay un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, y es lo que nosotros estamos observando recientemente. En el estado, pues el gobernador sigue anunciando inversiones muy importantes en todas y cada una de las regiones, lo cual se verá reflejado obviamente en la contratación muy próxima de más personas. Con imágenes de Diego Armando Marrujo para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. 6 de la mañana con 44 minutos, temperatura 26 grados centígrados. Nos vamos a nuestro último corte comercial. Empezamos con la parte final de Telezócalo Matutino. ¡Suscríbete al canal! El negocio de la televisión es un negocio desafiante que a través de las transmisiones diarias mantiene una diversidad de voces contando diferentes historias y asegurándose de que las personas estén mejor informadas. Así felicitamos al contador público Francisco Juaristi Santos y Super Channel 12 en su aniversario número 9 y de muchos por venir. ¡Cordialmente, Carl Jr. y Kentucky Fried Chicken! Vive la experiencia república. En nuestro menú, una exquisita variedad del mar y de la tierra. En el área de bar, buena mezcla de música y sabor. Amplias instalaciones, terraza y área de niños. Esto es una verdadera experiencia república. Nueve años de libertad periodística en un solo medio. Felicito al contador público Francisco Juaristi Santos y Super Channel 12 por el tesón, la constancia, pero sobre todo por la valentía de informar a la comunidad con la verdad. La docencia de la libertad es la más peligrosa de todas, pero la que más orgullo produce. Afectuosamente, contador público Oscar López Elizondo. Salón Palacio Eventos. Vive esos momentos de una manera diferente e inolvidable. Ven, conócenos y haz de ese instante algo magnífico. Salón Palacio Eventos. Contamos con paquetes que se ajustan a tu evento y tu presupuesto. Visítanos y separa tu fecha. Estamos ubicados en Avenida Industrial 17, esquina con Pérez Treviño. Salón Palacio Eventos. El mejor lugar para tu momento especial. Seis de la mañana con 48 minutos. Estamos de regreso. Continuamos con más información. Hablábamos de que el día de ayer se celebró con éxito esta tercera Feria del Empleo aquí en Piedraneras. Y bueno, un sondeo realizado por Super Channel 12 y Zócalo Noticias permitió conocer que la gran mayoría de los buscadores de empleo, pues, querían o quieren cerrar el año con un ingreso fijo. Atendiendo la invitación hecha para participar en la tercera Feria del Empleo. Este miércoles un buen número de personas se dieron cita en el salón de la CTM para conocer las vacantes que se ofrecieron y ver la posibilidad de aprovechar alguna de ellas. Un sondeo realizado por Super Channel 12 y Radio Zócalo Noticias permitió conocer que los buscadores de empleo tenían cierto periodo de tiempo alejados del mundo laboral y esperaban obtener un trabajo y cerrar el año con un ingreso fijo. La totalidad de los entrevistados señalaron que ya tienen cierto periodo de tiempo sin trabajar y muy pocos de ellos dijeron tener ya experiencia participando en este tipo de eventos donde se busca mano de obra. Indicaron que sus expectativas de ser contratados se centraban en una maquiladora. Sin embargo, la necesidad los haría aceptar cualquier oferta, ya que la intención es incorporarse al mundo laboral esperando obtener un buen sueldo. Sí, sí. ¿En su caso tiene trabajo o está buscando uno nuevo, busca uno mejor? Estoy buscando un nuevo trabajo, sí. ¿Qué expectativas tiene? ¿De que sea fácil la contratación? Pues sí, esperemos que sí. La verdad que sí, es la primera vez que vengo aquí y pues, a ver, sí. Entonces actualmente usted no tiene un empleo formato. No, 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 no estoy trabajando. ¿Cómo se enteró que hoy iba a haber una feria de empleo? Ah, por las noticias, sí. ¿Espera salir de aquí hoy con un trabajo? Esperemos que sí. Primeramente Dios sí. Sí, sí, pues aprovechando. ¿En tu caso tienes trabajo actualmente o buscas uno mejor? No, ahorita no. Por lo pronto, no. Estamos desempleados desde hace un mes y medio, más o menos. Entonces tus expectativas son de salir de aquí hoy con un trabajo nuevo. Sí, así es. ¿Cómo te enteraste de la feria de empleo hoy? Por publicaciones, publicaciones que ya, aparte ya había investigado y ya sabía que iba a haber, tocaba que... ¿Eres la primera vez que asiste a una feria de empleo o ya habías asistido a otras? No, es la primera vez, la primera vez que asisto. Entonces hoy a salir con un trabajo nuevo. Sí, esperemos que sí. En su caso, ¿tiene trabajo? ¿No tiene o busca uno mejor? No tengo trabajo. ¿Desde hace cuánto tiempo? Hace un mes. Hace un mes. ¿Cómo se enteró de la feria de empleo? Por las noticias. Por las noticias. Entonces el día de hoy espera salir con una fuente laboral nueva para cerrar bien el año. Sí. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Buscar en dónde un trabajo? ¿En una fábrica? ¿En un comercio? Pues ya, en lo que sea. Lo que sea. Sí. ¿Aprovechando hoy la feria de empleo? Claro que sí. Aprovechando las oportunidades, saber qué oportunidades hay para el trabajo. En su caso, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Qué busca usted? Busco en el área de producción como supervisador o algo así. ¿Ya tiene experiencia? Sí, ya tenemos experiencia. ¿Actualmente está empleado, desempleado? Desempleado. ¿Cuánto tiempo tienes empleado? Ya algún tiempo. ¿Algún tiempo? Sí. ¿Cómo se enteró de la feria de empleo? Por las redes sociales. ¿Es la primera vez que asiste un evento como ese? No, ya se han presentado varias ocasiones. ¿Sí ha tenido respuesta? Sí he tenido algunas entrevistas. ¿Espera salir el día de hoy con un trabajo nuevo? No, hasta ahorita no ha habido. ¿Pero espera salir el día de hoy? Ah, claro que sí. Siempre hay la oportunidad. Con imágenes de Diego Armando Marrujo para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. La mejor gasolina de mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con siete agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Muy buenos días, ya son las 6 con 52 minutos. Ya nos encontramos en la recta final de Telezoca, lo matutino. Muchas gracias por acompañarnos y es por eso que ya le traigo la última actualización del pronóstico. El tiempo, por si usted ya se encuentra de salida de su hogar, es muy importante que esté al pendiente de estas temperaturas que se van a estar registrando en piedras negras, además de las probabilidades de lluvia que existen para este jueves, ya casi fin de semana. A esta hora de la mañana tenemos una temperatura bastante agradable en los 25 grados Celsius, equivalentes a los 78 grados Fahrenheit. El día de hoy nos espera un cielo nublado, parcialmente soleado para que lo tengan en cuenta, una temperatura máxima en los 35 grados Celsius, ráfagas de viento bastante ligeras para esta mañana y tarde, alcanzando velocidades hasta los 10 kilómetros por hora provenientes del sureste. Un 20% de probabilidades de lluvia que se espera que estén llegando desde las 7 entre las 4 de la tarde para que lo tengan en cuenta. Para la noche nos espera un cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima en los 26 grados Celsius, ráfagas de viento aún bastante ligeras para esta noche, alcanzando velocidades hasta los 15 kilómetros por hora y nos mantenemos con este 20% de probabilidades de lluvia que se espera que empiecen a llegar antes de la 1 de la mañana para que lo tengan en cuenta en sus planes de este jueves. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, pasamos al otro lado del estudio. Yo le agradezco por su atención aquí en Telezoca, lo matutino y le deseo que siga pasando una excelente mañana. Muy buenos días. 6.54 en la mañana, hemos llegado ya al final de este espacio informativo, como siempre le agradecemos el favor de su atención y le invitamos a que se quede con nuestra programación Red 2, los hechos a detalle a continuación con Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Mi nombre es Ángel Robles Estrada y a nombre de todos quienes detrás de cámaras bajo la producción de Daniel Macías hacen posible una emisión más de Telezoca, lo matutino decimos gracias, disfrute, pero sobre todo aproveche su jueves. Si no es de gasco me da asco, no, 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 si no es de gasco me da asco, no te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera, calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco, no, 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 si no es de gasco me da asco, no te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Presentó. Zócalo Piedras Negras presentó.